Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. En el día de hoy, reflexión en la parte emocional. Pero esto es contigo queridísimo Acuario, la salud. La salud es un tema que hay que prestarle muchísima atención, y tú más que todo, ¿no? Por los cambios de costumbre. Tú tienes como malos hábitos alimenticios, tú tienes bastante negatividad en eso. ¿Por qué? Porque tú no me caes en una dieta correctamente, entonces estás quejando de los problemas que tienes y que definitivamente te están produciendo gases excesivos. Puede ser una acumulación de una toxina, de algo negativo, de una bacteria en tu estómago y que no terminas como de depurar, no terminas de sacar. ¿Por qué? Si necesitamos de vez en cuando unas que más bien nos produce cansancio, molestia y muy enfatizado en esa parte que ahorita totalmente te está perjudicando. Ese dolor, eso ahí pereine también que nos metemos en nuestra boquita, cosas que están infectadas. Mucho cuidado con los niños también en la casa, que de verdad que toman cualquier objeto y no nos damos cuenta que tienen un proceso de infección o bacterias que les perjudiquen que van directamente al estómago. ¡Dinero para ti! Ten cuidado con esta expectativa, con la realidad de todas las cosas, la capacidad de darle un giro a tu situación. Uno se desespera por las cuestiones del dinero, ¿verdad? Y ese desespero trae una causa, trae un objetivo, trae un efecto también. Entonces yo diría que estás en la decisión correcta de invertir, de comprar, de seguir buscando una nueva alternativa y quizás fuera de tu ambiente donde tú estás ahorita actualmente viviendo. Necesitas un cambio, necesitas realizarlo, te lo digo con todo el corazón del mundo. Una vez estás ahí como que en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo, no vamos a realizar ese cambio. ¡En el amor! Mira, si te quedas colgado en un sueño romántico, te quedaste ahí, no estás viviendo como la realidad. Decepción, yo veo decepciones en el día 2. Tendencia a vivir una forma de vida que no es la correcta para ti. Estamos dando lo mejor de nuestra existencia, estamos perdiendo nuestro equilibrio y de repente nos estamos sincerizando con esa situación. Con la pareja necesitamos sinceridad. No es vivir con una persona por vivir, no es tomar las cosas por mal que aéjenos de la casa y empezar a vivir una aventura que a la final nos va a perjudicar. No va a perjudicar. Abre bien los ojos, por favor, en el día de hoy y no tomes decisiones a ciega en esa parte emocional. Hola, queridísimos amigos, soy Alejandro Sánchez y los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y ahí va a ver nuestro programa Encuentro...